Las luces de la aurora morfeando en las tinieblas y los más dulces trinos del pájaro cantó son los primeros tintes que despiertan mi pago y hay música en el freno del flete tascador chispean los fogones de leña de alga rojo y adquieren su contorno suave y rojo color y en tona negra apaga la dulce melodía y empiezan los resongos del mate roncador y así amanece el día en mis pagos puntanos donde el conglara canta con cristalina voz y donde el chorrillero anda tajeando carne por entre jarillares vela y el peleador y así amanece el día en mis pagos puntanos y así amanece el día en mis pagos puntanos y así amanece el día en mis pagos puntanos Y en el entero orgulloso, erguida la cabeza, puntea las orejas en dirección al sol. Y así amanece el día, en mis pagos puntanos, donde el complaca, con cristalina voz, y donde el chorillero anda tajeando cartes, por entre jarillanes, velay el peleador. ¡Hermoso! ¡Bien! Muchas gracias.